Vaya y seguimos Cuidado que en la noche se las paga Dice la niña Daisy A los 3 es para que corra esto A los 4 es para que corra Mira ya vamos a Dios Uy No A los 4 es un auto Oh my God Tira a la chapulina Mano William y quien más entró Va Ya está Y allí si lo tienen que tomar porque son las primeras Ay ya se Si ya lo estoy diciendo hombre muchajos Uy ya yo Ay no para que se movió Uy No lo bajé No lo bajé No lo jodos No lo jodos Crítanos Pero cuando no hay cabreza La llevo la cabreza 2 espera que venga la brisa esmeralda por tramposo espera que venga la brisa descanse brisa primera carrera vaya niño un niño que la vaya a traer va a traer al leonet vaya si tiene una super mamá no pero la pueden aplastar porque los bichos le dan duro 2 2 y quiero entrar una 2 quien es el ultimo que entró hicimos cuantos iba mi papi y creo yo 1,2,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Ese era favor Allí no, allí no Entró No, no, no Ay mi muchachita Es que le mueven la cancha Otra carrera, es que le mueven la cancha Vivilia Vamos Allá quiere que le piste mi nameralta Mira afuera la lava Yo le dije Dejen de andar No, no Yo iba primero que Willy y Willy ya me había dejado perdido Mira, no había dejado Estaban bravas, estas en contra Vean, yo por eso que estábamos que Willy ya había pasado Qué trabajos Enojadita, dónde está Vaya Voy a enseñar aquí A ver si se miran Ahí están, miren Ganamos Ganamos Si miran mi uña fe ahí Perdón Las mujeres llevan 5, 10, 12 Los hombres 5, 10, 15, 16 Carreras Con 4 no ganaron Ganar es ganar Y miren Ganamos agua Ellos se han rebuscado para que nosotros no ganamos Pero este triunfo lo merezquemos Lo merezquemos Lo merezquemos A la abuelita Que le estuvo apoyando A la abuelita Que le está apoyando Este Pero igual Ahí en el En un video Se van a poder dar cuenta De las jugadas chuecas Que tenían los muchachos Ay, verdad Conte Conte Que ellos Allí Este, suscriptores Ustedes van a poder Escuchar en un video Que Están haciendo todo Ahí el plan Que van a tener El plan de juego Y ahí está Perfectamente claro Para que usted se dé cuenta Que las niñas Pues aquí jugando limpio Limpio Perdieron por poquito Perdieron por poquito Perdieron por poquito Pero honorablemente Andan sucias No andan Sucias Yo como le dije Aquí a mi equipo Si llegamos a ganar Le vamos a comprar Un uniforme Así que un uniforme Está prometido Que lo vamos a tener Un uniforme Una faldita Fuerudita Y unas pecheritas Ay, ay, ay No le gusta mucho Los uniformes Que estamos rifuando Eran unas pecheritas Y unas falditas Jajaja Vaya, ir hacia allá Vaya, ir hacia allá No le cuadra No le cuadra No le cuadra No, no le cuadra No, no le motivaron No, 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 no Quiero entregarles Usted chapulincita Tenga, voy a dar su trofeo Mire, mire Está viendo Está viendo Que la chapulincita Me le dé un consejo Para que sepan perder Sepan ganar Ay, por favor Chapulina Que nos ganaron En carreras Pero con algo de trampa Porque usted fue bueno Que lo detení Así es Vaya Va Mira, le voy a decir Suéltale Ajá Va Le abrazo Mira, le voy a decir Concejo 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 Pero miren No se preocupen Allí están los videos Todo bien grabadito Así que Ahí ustedes digan Quien cree que ganó Porque obviamente Yo iba anotando las carreras Porque ni modo Que le hiciera trampa Voy a hablar yo con mis compañeros Aquí se hicieron trampa Porque yo es el más Ay, sí Miren, miren Le valemos Porque estaba pichando Pero él Pero él Fue el primero Que dijo Ya sabes Es que la estrategia Que teníamos Pero vi que como que Ellas copiaron Quizás usted le dijo No sé Lo copiaron todo Se vale de todo No, trampa no vale No se vale No le dijeron No le dijeron No le dijeron Le dijeron No 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 le dijeron Mejor Hay que ponerle Un cerco ahí Con alambre No le dijeron No le dijeron Mejor es de cercar Me rojieron Los hombreros Miren mi nombre No hombre Más lo que me va a tocar Miren, miren Miren Más lo que me va a tocar Gastar 3 dólares En la sobada Que me va a dar El penado Pues sí Pobrecita ¿Cómo son de miedosa? ¿Cómo son de miedosa? ¿Quién quiere? Hay que usar para... Voy a aclarar al niño Dos horas cada uno ahí Dicen Yo le tenía miedo a los venados Vacas eran las que andaban Ay, no eran venados Sí, es cierto Nosotros la podemos sobar Y ser más económicos ¡Santo Dios! Librame Señor Yo tengo la mejor crema para sobar No Oiga, oiga Cuácala la mejor crema Se dio cuenta de lo que le echó al siete ¡Miren! ¡Bueno anda el hombre ya! ¡Le siga, miren! ¡El mejor somador! ¡El mejor somador aquí! ¡El flemón sacó y lo restregó en la pierna al siatillo! ¡Va, siatillo! Sí ¿Pero santo remedio va? Santo remedio No, remedio santo se llama Mira, ahí está la pierrota del siatillo No, no era santo remedio Era remedio del santo Ah, bueno Una hormiga lleva allí, miren Hay calor, ¿eh? Son las que pican fuerte Que calor, que calor tengo Duro Antes Pero antes Pero antes era más sencilla Ajá Miren Pues sí, este Entonces Tuvo bonito todo Todo, todo Pero falta Pero otro tipo de juego Ajá, ajá Ahí está Entonces Como vieron ahí Ya que las niñas No ganaron, ¿verdad? Voy a decir algo yo Bien claro aquí Pues sí, ahorita que está claro Son buenas jugadoras ellas Verdad que sí Han jugado con todo Yo les aseguro que si ellas Lo hubieran ganado Nosotros hubiéramos perdido Así es Sabias palabras Sabias palabras Que si ellas no hubieran ganado Verdad Chapolin Ajá Yo les digo que ellas son buenas jugadoras Que si nosotros no les ponemos las pilas Si nosotros nos dedicamos a otras cosas A jugar sucio o algo Ellas no ganan No ganan No ganan Si ustedes no hubieran dedicado a jugar sucio Sí, pero nosotros aquí somos Son bonitos Vaya Entonces No, no, no Entonces No, no, no Estoy llorando Yo estoy hablando Yo ya como que estaba llorando Caballito que como no te le ganaba Ajá Vaya, entonces hoy sí dejemos este video aquí Y dice don Alfredo que después nos va a invitar a ser viva a comer Así que Si jamás Por ahí nomás no nos cruzamos unos dos por tres Vaya pues Entonces Nosotros somos El Caballito de Chapolin ¡Woo! Llego los tantos